Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la clase de Claudia Zavá para nosotros la turca. Forma parte del grupo que hizo, del último grupo que hizo dos años del profesorado y también forma parte del staff de la familia de la esquina de las flores. Así que espero que lo disfruten y les mando un beso. Hola, soy Claudia Zavá. Vamos a hacer una receta de bread bowl para la esquina de las flores. El pan consiste en un pan que lo vamos a rellenar con una ensalada y le vamos a hacer una vinagreta de naranja. Empezamos por la masa. Tenemos 400 gramos de harina integral, súper fina. Lo vamos a colocar en un bol donde vamos a la masa. Y vamos a agregar 200 gramos de harina de trigo sarraceno. Te incorporamos 10 gramos de levadura seca. Una cucharadita de sal. En este caso va a ser a mano la cucharadita. E incorporamos todos los ingredientes secos. Primero. Le vamos a agregar una acotallada de miel. Y por último, agua tibia, cantidad necesaria que le vamos sirviendo a medida que vamos amasando el pavo. Vamos a ir incorporando. Y empezamos a amasar. Una vez que ya tenemos la masa, voy a tirar acá para que la vean. Una vez que tenemos la masa con esa consistencia, lo que vamos a hacer es darle una forma redonda, estirándola un poquito con la mano. Y le vamos a incorporar un secreto. Entonces una cabeza de ajo, previamente satinizada, lavada, como corresponde. Va a ser el centro del pan. Lo vamos a ir cubriendo con la masa. Con forma de cestita. Esto va a quedar con forma de un tazón. Agarramos un costadito y le vamos a hacer un pliegue. Podemos hacer la manijita al tazón. Le vamos a introducir un papel de aluminio para que no se pierda la forma en el horno. Y lo vamos a dejar leudar. Vamos a hacer una bandejita. Y lo dejamos elevar. Vamos para el siguiente paso. La segunda parte del bread bowl es rellenarlo. En esta ocasión vamos a elegir una ensalada. La ensalada que se me ocurrió es cebolla morada. Y que vamos a jugar mucho con los colores. Aji amarillo. Aji rojo. Y por supuesto, aji verdes. Le vamos a incorporar tomate cherry. Ya previamente cortados. Brócoli. Está solamente blanqueado un minuto en agua hirviendo. Pero simplemente para que dé color más verde. Para que no se pierdan los nutrientes. Porotomun. Dije yo en esta ocasión. Por supuesto, que están activados y hervidos. Y una cucharita. De semilla de amapola. Mezclamos todo. Solamente le vamos a poner sal. Porque se viene la vinagreta. Que es la que va a hacer el resto. Un poquito. Incorporamos todo. Va quedando de muchos colores. Y ahora seguimos con la vinagreta. Pero va a ser una vinagreta de naranja. Que podría ser de mandarina. Pero bueno, estamos fuera de época. Y va a ser de naranja. Acá tengo el jugo de dos naranjas. Solamente el jugo. Tenemos una cucharada de vinagre de manzana. Somos muy frutales. Cuatro cucharadas de aceite. Girasol. Oliva no porque sería muy invasivo. Y de condimento yo puse jengibre, pimienta y sal. Ya hice la mezcla. Es como si esto fuera poco. Le vamos a incorporar una cucharada de miel. Lo vamos a incorporar. Y se la vamos a colocar a la ensalada. Siente una aromita. Y ahora esta preparación. Vamos a ir a buscar el pan que ya lo horneamos. Y vamos a rellenarlo. Antes de presentar el plato terminado, así está el pan leudado. Lo dejé aproximadamente dos horas. Creció bastante. Ya la manija es chiquita y quedó chiquita. Se deja elevar. Y luego se coloca en un horno durante 30 a 35 minutos. Un horno medio de 180 grados. Que ahora lo vamos a ir a buscar al horno. Bueno, acá ya está el pan horneado. Le vamos a hacer un corte. Bueno, ya está casi terminado el corte porque adelantamos. Sacamos la tapa. Y vamos a ver el ajo. Lo vamos a retirar con mucho cuidado para no romper el pan. Así podemos mostrar. Lo tengo acá. Lo húmedo que quedó. Le da la humedad al ajo y el sabor del ajo. Y ahora vamos a proceder a ponerle el ajo. La ensalada con la vinagreta. Y ahora vamos a hacer un corte. y ahí tendríamos nuestro plato terminado lo podríamos presentar así o así para que lo tome la cámara de esta forma espero que les guste bueno, nos vemos pronto